Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo comprar tarjetas o saldo de iTunes, de Apple iTunes a través de Paypal, PayshfKar, incluso con el móvil y diferentes métodos de pago diferentes a los habituales de la plataforma original. Para ello tendrás que entrar en el enlace de la descripción, en el link que te dejo tanto en el primer comentario como en la descripción, que te traerá una página como esta. Aquí está filtrado por Apple Spain, ¿vale? Por lo tanto serán tarjetas para utilizar en Apple iTunes en España, como ves, de diferentes montos. Si, por ejemplo, quieres buscar otro país, básicamente pones Apple y tu país. Pongamos que, por ejemplo, es Italia, Italy, tienes que ponerlo en inglés, pues tendrás aquí opciones de Italia o los que sea. Básicamente pones Apple y tu país. En algunos países no está disponible, pero la mayoría sí está disponible. Haces la búsqueda y aquí verás que en este caso está filtrado por Apple Spain, por lo tanto todos son de España. Entras a la que quieras, por ejemplo, quieres una de 30, de valor de 30 euros, de una key para desbloquear valor de 30 euros para todo lo que es iTunes. Y como ves, aquí tenemos la opción de Buy Now. Y dentro nos salen las diferentes opciones disponibles, entre las cuales vemos PayshfKar o Paypal, que es las que probablemente estabas buscando. Y también otras opciones relacionadas más a banco y demás. Pues bueno, voy a eliminar esto. Ahí estamos. Aquí tendríamos lo que es la tarjeta por valor de 30, que nos saldría 36 si sumamos, o bueno, a 34 si sumamos la comisión de Paypal y lo que se lleva, diríamos, la propia plataforma por ofrecer este servicio. Por lo tanto, con un pago de 34 tendrías valor de 30 euros para iTunes. Con PayshfKar, pues serían 36 y poco. Básicamente es la alternativa, así que es verdad que obviamente se lleva algo de comisión las diferentes plataformas a cambio de ofrecerte poder usar esas alternativas de pago diferentes a las que ofrece la plataforma original. Al final es un win-win, ¿vale? Así que nada, una vez selecciones la opción, vas a tener que darle a continuar y poner tu correo electrónico. Después ya le darías a continuar y el resto es un proceso de pago normal de cualquier tipo de plataforma. ¿Por qué te hace poner tu correo electrónico antes de nada? Pues porque ahí será donde te mandará la key, ¿vale? Esa clave secreta para activar, en este caso, dicho saldo en iTunes Apple. ¿Vale? Así que nada, si te ha servido, ya sabes que puedes dejar un like. Tienes más enlaces en la descripción de otras cosas interesantes y el link de la web que te permite hacer esto, de esta página que has visto, también está en la descripción. ¿Vale? Así que échale un ojo y, bueno, igual te sirve a ti o a alguien que conoces. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!